La casa de Dios no tiene lugar para ser habitada por los hombres y los que intentan posicionarse en sus alturas son derribados por los terremotos y caen a la tierra, cae en la explosión, tierra que vuelve a la tierra, tierra naranja, terreno, terruño, corazón de la tierra, gravedad hay un llamado a caer y paf, volamos libres, en libertad total y todo se desprende, todo cambia la corona cae, caen, los conceptos fijos, los temores, los encierros, por partes del mismo edificio que cae el aire está viciado, con todos esos copos de nieve cayendo con las personas o es que son las piedras que estaban en el techo que se vuela la naturaleza rompe, quiebra y destruye el edificio donde acumulabas engaños, ilusiones, sombras, mentiras realidades que ya no están rayos y relámpagos la voz de Dios disolución construyamos desde la unidad sin prejuicios, sin egos basta de torres ahora solo hay árboles crece, déjate caer la sangre es amarilla, déjate caer el mundo está al revés la sangre es amarilla, déjate caer y no me importa morir el otro yo máquina solar cinco naranjas diálogo directo con el sol tomame en tus brazos muere muerte, cobardía el coraje en acción salto de suerte sí, pura suerte la más pura suerte los hombres hacen cabriolas y bailan a la fuerza pum cambio y caída y escombros de colores celestes, amarillos, rojos y un hombre saliendo de una puerta verde cuántos colores por todas partes qué día tan radiante grande e impávido y todos cayendo y cayendo cayendo desde el cenit al marido cayendo durante milenios y ahora estamos llegando al fondo blanco tocando las aguas de la estrella el círculo protector la creación rojo-amarillo verde-celeste gracias a Dios receiver ah la cruz de la cruz queланjas ф